Todos recordamos las polémicas que ha protagonizado la hija mayor de Angélica Rivera, Sofía Castro, quien no dudaba en compartir en sus redes sociales los lujos que se dio durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero ahora es Fernanda sorprendió a todos. De acuerdo a Ola, la jovencita, de 19 años, compartió en sus stories de Instagram tres fotografías en las que presumió el proceso y resultado de su nuevo tatuaje. En las imágenes se alcanza a ver un corazón que, para dejar a sus fans pensando, llevaba en tinta roja la letra K. Ella no actuó. Ella así es. Lanza conductora Elsa Burgos contra YL y TZ apareció. Sus seguidores comenzaron a sospechar que la letra se refiere a un misterioso enamorado, pues en la foto en la que presumió el resultado de su tatuaje, escribió, Enamorada, recordemos que en años anteriores la joven tuvo una relación sentimental con un joven llamado Sebastián Pereira y posteriormente con Jared Somerville, la inicial que lleva su romántico tatuaje no corresponde con ninguno de ellos, por lo que detrás podría haber un Kevin. Este diseño se trata del segundo que Fernanda decidió llevar por siempre en su piel, pues cabe recordar que el año antepasado se tatuó las iniciales S. F. R. Sofía, Fernanda y Regina, al igual que su hermana mayor. Fernanda Castro, a diferencia de su mamá y hermanas, encaminó su vida a la música, la cual asegura que es su más grande pasión. Actualmente estudia en el Berkeley College of Music, una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo, ubicada en Boston, AUC.